Vamos rápidamente hasta el Congreso de la República. Estamos ya en contacto con la parlamentaria Patricia Chirinos. Queremos conversar principalmente sobre la presentación del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Bienvenida, congresista Chirinos. Muchísimas gracias por la espera. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos los peruanos. Nosotros efectivamente estamos aquí ya en el Congreso de la República y acaba de culminar la interpelación al ministro de Defensa, Chávez Cresta. Y bueno, acabamos de salir y en una presentación que en realidad no ha convencido a nadie. Directamente en mi intervención le he dicho sus verdades porque creo que es un ministro mentiroso, una persona mentirosa y el que miente una vez lo hace siempre. Para usted, ¿el ministro Jorge Chávez debe ser censurado? Sí, definitivamente debe ser censurado. Espero que el día de mañana o en los siguientes días podamos contar con las 33 firmas que se necesitan para poder presentar la moción de censura. Y próximamente, entre 7 a 10 días que tiene la mesa directiva para poner la censura en el Pleno del Congreso, podamos contar con los 66 votos que se necesitan. El ministro ha mentido en varios temas. Empezó diciendo que él sacó un comunicado como Ministerio de Defensa relatando los hechos sucedidos, los nefastos hechos sucedidos en el BRAEM. Y esto hemos comprobado que es totalmente falso, porque el Ministerio de Defensa no sacó ningún comunicado. Más bien, él se ha querido colgar del comunicado que sacó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí va la primera mentira de este ministro. De la misma manera, ha dicho que él fue a recibir el cuerpo de un fallecido al aeropuerto y todo lo hemos visto en imágenes. Sin embargo, no ha sido un solo fallecido, han sido cuatro fallecidos. Y por la responsabilidad política que él tiene a cargo de esta cartera de defensa tan importante, él debió ir al BRAEM a rendirle los honores correspondientes a nuestros cuatro militares fallecidos. Sin embargo, el ministro no ha ido siquiera a hacer una presentación en el BRAEM, ni conversar con las familias. Entonces, esto también se presta muy mal a las interpretaciones. Yo creo que aquí hay un responsable político de estos fallecidos. También ha manifestado el ministro Chávez Cresta que esta ha sido una operación militar. Si ha sido una operación militar, ¿por qué entonces no se previó y en vez de morir cuatro de los nuestros, de nuestros militares, y solo han fallecido dos terroristas? ¿Por qué no se previó que nosotros hagamos la emboscada a los terroristas? Así no está funcionando la inteligencia del gobierno. En realidad, sentimos que no tenemos ninguna inteligencia y se ha mandado a nuestros militares a morir. Así que aquí el señor debe asumir esta responsabilidad política, que no solo es la de ahora, sino también hace unos meses en el río Ilave fallecieron seis militares más ahogados. Sin embargo, el ministro Chávez Cresta ha sobrevivido al menos a dos cambios de ministros en esta etapa del premierato de Alberto Otarola. Todo parece indicar que tiene la confianza tanto de Otarola como de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué llamado le harían a la mandataria desde el Congreso? Bueno, el mismo llamado que yo ya le hice en mi intervención, que le he pedido a la señora Dina, que por favor ahorre este mal paso a todos los peruanos. Tengo un poco más de respeto tanto por el Congreso de la República como del Parlamento, y que le dé una carta de renuncia al señor Chávez Cresta, porque necesitamos un ministro que sí dé la cara y sí tenga estrategias tanto de seguridad como de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué otros parlamentarios, qué otras bancadas comparten esta posición suya, congresista Chirinos? ¿Hay acuerdos al respecto para censurar a Jorge Chávez Cresta? La verdad veo bastante dividido el tema. Yo creo que en las próximas horas y mañana también vamos a tener una imagen más clara de lo que puede pasar. También hemos tenido las amenazas por parte del señor, de los trabajadores y familiares del señor Chávez Cresta, que han estado todo el tiempo sus coordinadores parlamentarios aquí en el Congreso de la República buscando los votos, tratando de negociar votos. Ha habido congresistas que incluso se han picado, por decirlo de alguna manera, porque yo mencioné en mi intervención que el señor Chávez Cresta estaba intentando comprar votos, cosa que todos los congresistas hemos visto a sus trabajadores aquí tocando las puertas y solicitando, pues, se apoye al señor Chávez Cresta. ¿Ante qué congresistas, o en todo caso, con qué congresistas se acercaron estos trabajadores o personas cercanas al ministro Chávez Cresta para lo que usted dice, que es bastante grave, no comprar votos? Sé que ha habido varios congresistas de distintas bancadas, no puedo decirlo porque soy periodista también y son mis fuentes y son declaraciones off the record, pero puedo hablar por mí misma. Por mí misma la puedo decir. ¿Aproximadamente ocho personas, supuestamente amigos míos, me han buscado para intentar persuadirme que no vote por la censura del señor Chávez Cresta y que corte la fiscalización? Pero eso no va a ocurrir de ninguna manera. ¿Le ofrecieron algo a cambio? Espero y tengo confianza. ¿Le ofrecieron algo a cambio? ¿De qué cambio es su posición? Me ofrecieron una reunión privada con el señor Chávez Cresta. Seguramente las proposiciones podrían venir en esa reunión, cosa que yo no acepté porque yo lo invité de manera formal como presidenta de la Comisión de Defensa en dos oportunidades al señor Chávez Cresta a la comisión. La primera dijo que no porque se iba a Tacna a celebrar el aniversario. Y la segunda dijo que no porque se iba a la Argentina a un evento de pacificación. Entonces, él no quería venir a responder por las muertes y a dar la cara por las muertes de nuestros militares en el Brahim. Él quería guardar silencio como lo ha hecho siempre. Yo reitero, congresista Chirinos, que esta es una acusación bastante grave. ¿Qué personas específicamente se acercaron a usted, por favor? Sería bueno que lo aclare. Bueno, lo que te puedo decir es lo que estoy manifestando. Yo, como repito, yo soy periodista de profesión, soy comunicadora social con especialidad en periodismo y las fuentes las tengo que mantener off the record, que todos entendemos los periodistas lo que significa eso. Tengo que cuidar a mis fuentes. Pero se ratifica entonces en que hubo un intento de compra de votos en el Congreso por parte de personas cercanas al ministro Chávez Cresta. Bueno, puedo hablar por mí porque a mí me ha sucedido eso. He hablado con algunos congresistas también allegados a mí que me han comentado que los han estado buscando. Tanto los coordinadores parlamentarios, el jefe de gabinete que estuvo tocando puertas de diferentes congresistas y también familiares del señor Chávez Cresta. Muy bien. Congresista Chirinos, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Gracias. Muchísimas gracias amigos de RPP y a todos los peruanos un abrazo. Muy bien. Patricia Chirinos, parlamentaria que está denunciando a través de RPP.